Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo hoy vengo a traeros una nueva toma de productos terminados. Espero que tengáis muchas ganas de ver qué productos tengo que enseñaros ya mi habitado porque mirad cómo tengo la caja. Está a los topes. Así que nada, si queréis saber qué productos tengo que enseñaros y mi opinión sobre ellos, seguid viendo este vídeo. He decidido ya hacer el vídeo porque, bueno, tengo la caja que va a reventar. Bueno, voy a ir cogiendo aleatoriamente porque la verdad es que esta vez no he ordenado nada y os voy enseñando, ¿vale? Para empezar, lo hago con este gel de aquí. Es un gel de Adidas, es de Javi. Es el Pure Game y, bueno, sirve tanto para cuerpo como para cabello. Y, bueno, pues le ha gustado. La verdad es que huele bastante suavito, pero muy bien. Huele muy fresquito y, pues, lo ha gastado y dice que bien. Supongo que lo podéis encontrar en cualquier sitio. Un nuevo desodorante, como no. Este es el You Clean Fresh. Es también de Axe. Y, bueno, esto pues lo utiliza pues tal cual, como body spray, ¿vale? Lo utiliza no como desodorante en sí, sino como bruma corporal, digamos. Y la verdad es que le gusta. Lo utiliza todo y, según el olor, pues, bueno, a algunos les gusta más que otros, pero la verdad es que lo usa bastante asiduamente. Yo he terminado estas toallitas que voy a guardar el paquetito porque os quiero hacer una reseña junto con los otros dos productos que tengo de esta marca. Así que me guardo la opinión para ese vídeo, ¿vale? Así que lo dejo por aquí aparte para ya enseñar. He terminado esta leche desmaquillante de la marca Anemolen. Venía en un set de tres mini tallas, de tres travel size. Era una cajita así blanca, bastante mona. Y el producto este, pues, lo dejé abandonado durante un tiempo, pero tengo que decir que desmaquilla bastante bien. Aunque los labiales con... Los labiales de larga duración y... Vamos, los mates así potentes no los desmaquilla como debería. Entonces, bueno, está ahí, ahí, que si llevas un maquillaje normalito, pues sí viene súper bien porque además se tarda poquito en desmaquillar. Pero si es un maquillaje potentorro con delineador waterproof, máscara waterproof y labial de larga duración, olvidaros porque se queda un poquito corto. Pero la verdad es que, ya os digo, si normalmente no sois desmaquillados demasiado, pues sí que lo recomiendo. Yo no voy a volver a repetir con él, porque además es un producto de alta gama, que yo, pues, no... A no ser, bueno, pues que llegado el momento, pues sí repitiera, no sé. La verdad es que me ha gustado, pero no sé deciros si sí o si no. Aveñula. Tengo el botecito en uso, pero bueno, la caja, pues, me deshago de ella. La utilizo una y otra vez diariamente y me encanta, me deja las pestañas súper fortalecidas y además, pues, me ayuda a que no se me caigan tanto. La verdad es que en eso lo he notado un montón el aplicármela todos los días y me gusta muchísimo. Más cosita. Jabón de manos, pues, un jabón normalito. Este es de Oriflén, es el Discover Valley Paradise y este, la verdad es que huele muy, muy bien y, bueno, pues, son geles de manos que normalmente solemos comprar o mis padres o nosotros y muy bien. Más cositas. Suena esto un montón. Este producto de aquí me encanta. Es la crema para manos y cuerpo de Milk and Honey de Oriflén. En este caso es la de una edición limitada, no recuerdo cuál exactamente, pero huele súper bien a eso, a miel y leche. Huele muy dulce y súper agradable. La he rebañado, como podéis ver. Huele genial. Tengo otro botecito que lo tengo aquí con los clips. Ya veis, es el mismo, pero esta es la edición normal que le quité las pegatinas y este es, pues, ya os digo, una edición limitada que, bueno, repito cada dos por tres porque a lo mejor me canso y la dejo un tiempo, pero luego la vuelvo a retomar y me va estupendamente. Así que me gusta, me gusta. Bueno, esta es la cajita que yo no sé por qué la he echado aquí, la verdad. La caja de la Bebe Cream, la de Hydra, la nueva, de The One, pero bueno, la tiro. Ya os contaré qué tal. He terminado esta fragancia que es la de Mochino, la Show Real. Huele muy bien, huele, eso sí, huele, como os digo, muy cítrica y, bueno, es una fragancia muy fresquita, pero ya os digo, bastante cítrica para lo que a mí normalmente me suele gustar. Yo soy un poquito más de floral y, bueno, pues, en principio no voy a volver a repetir con ella. La he utilizado diariamente para ir al trabajo y ya os digo, es cítrica y la verdad es que me ha gustado, pero... pero no volveré a repetir con ella. Esto de Ritual es una... una espuma de baño y me encanta. Yo quiero oler a esto toda mi vida. Huele súper bien. Esta es la de naranja dulce y madera de cedro o algo de eso. La verdad es que olía súper bien, hace una espumita súper rica, así como una espumita de estas densas que, vamos, queda a gusto. Pues, me ha encantado. La verdad es que me gusta mucho, tengo en uso la crema del cuerco y me encanta, vamos. La verdad es que yo no suelo, no soy de comprar ese tipo de productos porque creo que son bastante caros para lo que realmente son, pero bueno, si viene en alguna revista como Glamour, etcétera, pues, la cojo porque sí que merece la pena por 3.50 o cosas así que cuesta ya que el producto nos puede salir perfectamente por 15 euros sin ningún problema. Entonces, sí que repito cuando viene en la revista. Otro jaboncito de mano que este me lo pasó mi madre, es de, este lo ha vuelto a repetir, dice que le gusta bastante, es de aloe vera y aceituna o aceite de oliva, no sé exactamente. ahí está, ¿vale? Y bueno, pues es un jabón normalito que, ya os digo, repite porque dice que le gusta bastante. Otro desodorante que ya os digo yo que estos desodorantes no lo utilizo como desodorante en sí, sino como bruma corporal y bueno, este es el Motion Sense el, de la edición especial, de la edición limitada de España. Bueno, dice que 48 horas, en fin, que, que repite pues tanto con los de Axe como con los de Rexona, la verdad es que repite y dice que le va bastante bien. A ver, ¿qué más? Agua micelar. Esta me ha ido súper bien, esta es la de pieles sensibles, esta también la amarilla que también la he utilizado y también me ha gustado, pero bueno, esta en concreto es de Garnier, de hecho, la de la gama Skin Active, la agua mineral sensitive, es para pieles y ojos muy sensibles y bueno, también está indicada para personas que llevan lentillas, porque bueno, pues, es respetuoso con los ojos, ¿no? esta en concreto me gustaba bastante más que la de aceite de argán que la amarilla porque no deja esa sensación pringosa en la piel, cosa que la de argán sí. Entonces, pues, yo me decanto más por esta, por esta, pero sobre todo por la normalita, por la del capón rosa, ¿vale? La original. Me voy a guardar el botecito porque quiero haceros un vídeo específicamente de aguas micelares y bueno, ya tengo unas cuantas así que ya os contaré próximamente. Más cositas, aceite de argán. El aceite de argán, este en concreto es de la marca Lidl, vamos, de 100, de la marca blanca de Lidl. Me va perfecto, de hecho, lo he repuesto. Los ingredientes son bastante buenos, de hecho, tiene aceite de argán y poco más, de todas formas, o lo pongo por aquí, por si queréis echarle un ojo o lo que sea. Es un aceite que yo utilizo especialmente en el pelo o para hacerme a lo mejor algún esfoliante corporal, etc. No lo pongo en la piel porque este no me va nada bien en el rostro, entonces lo utilizo o cuando me hago, me doy el aceite de coco, le pongo unas gotitas, me lo dejo actuar y luego ya me lavo la cabeza o bien cuando me he lavado el pelo y me noto las puntas un poquito secas, entonces me lo he hecho de media a punta, ¿vale? Y se me queda el pelo súper bien. Además, nos da brillo que eso pues siempre se agradece y bueno, por 5 euros, 4,99 o 4,95 por ahí anda, la verdad es que está muy bien y me voy a guardar el botecito porque tengo un aceite, el aceite de L'Oreal extraordinario que lo quiero probar, lo tengo en muestra y creo que lo voy a meter aquí. Así que lo guardo. Más cositas, he terminado el Carmex que me vino también en una revista, creo que fue también en la Glamour o en alguna de estas. La verdad es que se me ha hecho un poco eterno pero la verdad es que hidrata bien, te deja ese frescor en el labio que la verdad también se agradece porque hay veces que tenemos los labios tan mal que no nos apetece tampoco tener muchas cosas en el labio pero pero bueno, hidrata bien, la verdad es que yo lo he utilizado solo por las noches y me ha gustado bastante. huele bastante bien pero ya os digo lo que más me ha gustado de este producto ha sido ese frescor que te deja vamos, ha sido lo más y bueno, pues puede que sí repita con él. A ver, más cositas que tengo por aquí haber terminado las tasantinas un botecito lo tengo repuesto así que tengo que decir que me encanta la verdad es que me ha ido muy bien ya os contaré también cómo la utilizo y todo eso de hecho tengo aquí para enseñaros que he terminado tres cajas ¿vale? de el wellness pack de Oriflame no quiero extenderme mucho aquí en este producto terminado porque os voy a hacer un vídeo específico sobre los productos wellness de Oriflame que entonces los dejo aparte para hablaros sobre ellos entonces no os voy a dar demasiada información en este vídeo para poder hablaros más detenidamente en este específico que os voy a hacer sobre estos productos simplemente os digo que me han gustado que repito con ellos y que he vuelto a empezar una nueva suscripción del pack wellness y que me he vuelto a pedir la tasantina entonces solo os digo eso ¿vale? más cositas de Oriflame también he terminado este bálsamo labial la verdad es que este invierno ha sido azul con el cuidado de los labios yo normalmente todos los inviernos normalmente tanto invierno como verano como otoño en todas las estaciones tengo los labios súper mal porque los tengo muy resecos pero especialmente en invierno los tengo siempre fatal y he de decir que este año en invierno me ha ido genial pero por eso porque he estado constantemente exfoliándolos y hidratándolos con bálsamos labiales tenía bálsamos los labiales por todos sitios en el trabajo en el bolso en la casa en la habitación en fin en todos sitios vamos en el pantalón del trabajo en la mesita de noche en el salón en la mesa en todos sitios entonces ya os digo ha sido azul con bálsamos labiales y este fue el primero que terminé y vamos tengo que decir que vamos hidrata lo más grande vamos con poquita cantidad que te pongas te hidrata súper bien igual que el carmen el carmen era ponérmelo y durante toda la noche me ha ido bastante bien y fue cuando finalicé este y este es que lo he terminado completamente no sé si se verá por ahí bien pero vaya está completamente terminado y lo recomiendo muchísimo además huele a fresa que es lo que más me gustaba vamos es que solo me ponía para olerlo me ponía para olerlo porque huele súper bien a fresa aquí tengo un botecito pequeño de aveñula que bueno ya veis que es que la utilizo hasta terminarla además no poder así que qué más os voy a decir y bueno esto lo he echado por aquí para enseñaroslo porque la verdad es que me gustó bastante es un un paquetito de infusión de TOX de la marca Lord Nelson Wellness que lo compré en Lidl y bueno es bio orgánico y contiene os lo voy a decir contiene donde está aquí contiene canela jengibre cúrcuma cardamomo pimienta y clavo y bueno son este tipo de sobrecitos que a mí pues me ha gustado es una infusión bastante suave pero pero muy muy buena y ya y ya por último bueno pues me enseño que he terminado esto pero que no he llegado a terminarlo lo tengo todavía en un botecito que me quedará para una aplicación y fijaos que era súper pequeña la cantidad el producto venía aquí dentro vale es un serum que es el estendal es un serum que le da luminosidad a la piel pero no lo he terminado porque me empezaron a salir granitos por aquí y solo me lo apliqué dos veces y dije pues mira paso vale porque ya que tengo la piel más o menos bien equilibrada y eso de granitos y de marca pues paso de empezar otra vez con el rollo así que nada este descartado totalmente y por supuesto pues no me voy a comprar la talla normal este me lo dieron en en beauty de shop y bueno que no me gustó nada así que a la basura y ya sí que sí se ha terminado todo espero que os haya gustado que no haya resultado muy excesivo que la verdad es que he ido corriendo bastante pero bueno eran bastantes cositas no quería que se hiciera de media hora el vídeo y aún así ha sido 20 minutos casi y nada espero que os haya gustado una vez más un besote enorme nos vemos en un próximo vídeo chao